señores estamos aquí y hay muchas muchas informaciones que ustedes tienen que saber y nosotros aquí las traemos para que ustedes entiendan lo que está pasando señores otra vez desde haití las autoridades tratan de echar lodo de echar lodo al país a la república dominicana y tratan de echar luego a república dominicana con insinuaciones de que aquí se trata mal al haitiano cuando aquí sabemos que república dominicana da un trato preferencial al haitiano y ocasiones el haitiano se le permite al haitiano se le permite se le permite actuar como si fuera dominicano esa es la gran la gran realidad de lo que pasa con el haitiano y yo no lo voy a negar de que pueda de que aparezcan unos unos cuantos pueden pasarse que podrían pasarse con algún haitiano pero así no así no eso que está haciendo haití aquí hay que tratar de actuar con un grado de responsabilidad y las autoridades de haití muchas veces no se dan cuenta que son autoridades tienen que saber lo que van a hablar y por qué lo van a decir porque luego hablar para buscar prensa hay que hablar con la verdad entonces aquí tenemos señores que república dominicana rechazando esto que están diciendo la república dominicana rechazó categóricamente este martes esas acusaciones del ministerio de asuntos de exteriores y de asuntos religiosos de haití de que sus ciudadanos son víctimas de que sus ciudadanos son víctimas de tratos inhumanos en territorio dominicano el ministerio de relaciones exteriores de república dominicana a través de su red social x aseguró que el país tiene un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas contradiciendo lo expresado por el país vecino las autoridades dominicanas no requieren llamados de atención ya que funcionan debidamente en el marco del debido proceso cualquier delito comprobado es sancionado dice el ministerio de relaciones exteriores además lamentó que se prefiera utilizar las redes sociales en lugar de las vías diplomáticas para hacer este tipo de denuncia recién instalado gobierno haitiano debería trabajar junto a con república dominicana que ha mostrado disposición para cooperar con el regreso a la estabilidad de haití concluye la institución el ministerio de relaciones exteriores de república dominicana respondió a la reciente publicación realizada por el ministerio de asuntos exteriores y culto de haití a través de sus redes sociales luego de que este martes se dio a conocer la muerte de tres nacionales haitianos en territorio dominicano el gobierno haitiano a través del ministerio de asuntos exteriores y culto expresó su pesar por los tratos inhumanos que según ellos sufren los ciudadanos haitianos en territorio dominicano al referirse a la muerte de de tres nacionales el gobierno haitiano lamenta que una vez más ciudadanos haitianos hayan sido víctimas de tratos inhumanos en la zona fronteriza y en el territorio vecino indicó en un comunicado la institución que subrayó que la embajada de haití en santo domingo ha sido informada del caso y le dará seguimiento yo cuando veo esto lo que creo es que hay gente que vive de esto y que quiere que quiere permanentemente estar acusando a república dominicana de que trata mal haití porque lo que busca este grupo de manera permanente es hacer víctima haití y siempre estar acusando a república dominicana y qué es lo que hacen con esto lo que usan es presionar presionan para que república dominicana tenga que ceder algunas de sus presiones eso es simplemente pero tratos inhumanos que mataran uno dos o tres haitianos y a diario no matan muchísimos dominicanos también entonces hay tratos inhumanos también contra los dominicanos aquí o sea delincuentes está maltratando a haitianos y a dominicanos a todo el mundo ahí sí ahí sí tiene razón eso es verdad delincuente está maltratando república dominicana pero maltratando los haitianos no maltratan a todos a dominicanos haitianos cualquiera esa es una realidad pero que usted diga que aquí se le da un trato mal a los haitianos además señores autoridades de haití si ustedes consideran que aquí se trata mal a los haitianos comiencen a sacarlo llamen a todos los haitianos que están aquí que se vayan para haití porque aquí lo tratan mal que cojan para allá y nadie quiere estar a donde lo tratan mal yo sé que entonces todos los haitianos se van a ir pero es exactamente lo contrario que usted dice vengan que los haitianos maltratan los haitianos se preguntan que no tratan mal cuando en república dominicana a los haitianos se les trata mejor que en el propio haití o pero en haití es que les trata mal en haití los haitianos no tienen derecho a la educación y aquí si se le acepta en las escuelas las escuelas dominicanas están llenas de niños haitianos que residen en este país y se les regala la educación los haitianos los haitianos allá en haití lo tratan mal no tienen asistencia en los hospitales sin embargo en república dominicana ese haitiano que allá se le niega esa asistencia aquí se le da los haitianos los haitianos allá en haití lo tratan mal porque no le dan ni tienen posibilidad de conseguir la comida sin embargo aquí el haitiano viene y se puede ganar la comida entonces donde es que están tratando mal al haitiano averigüen bien señores de esas ONGs que están en el gobierno de haití averigüen bien quien es que maltrata al haitiano porque yo creo que son ustedes paraiel en el país mu sandbox científica mucastra atorium mucastra ingen posição という Asia